hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacernos un smoothie con frutas fresadas si ustedes tienen frescas pues va a quedar más delicioso pero yo tengo de estas y lo que voy a usar pues obviamente las frutas fresadas que tienen en esta bolsa y voy a necesitar una banana una cucharadita de quaker y puedes usar yo le voy a poner cajeta esta me la trajeron de méxico bueno a mi esposo se la trajo su jefe o le puedes echar una cucharada de miel pero yo prefiero usar esta para ver cómo queda y así es que espero que estén se la estén pasando bonito que no estén aburridos hay que inventar cualquier cosa disculpen porque es que vicky ya saben como siempre ella tratando de robarse el show ahorita se las muestro ella también con la cuarentena ella también ya está aburrida de nosotros vicky hola hola no hagas eso por eso no te saco diles hola vicky no diles hola vicky hola hola bye bye diles bye ok vamos a seguir con lo que estamos haciendo bueno por cierto esta es la licuadora que me gané porque una youtuber la reform y yo me la gané saludas isa esta es la licuadora que me gané contigo esto va a ser para tres personas cuatro personas por eso es como doble de todo lo único es que una banana porque a ellos casi no les gusta tanto lo van a ver ok que le va a echar cajeta o azúcar que diga o miel 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 ok vamos a le echar poquito cajeta y poquita miel esto el blueberry no tiene azúcar ni nada si fuera como fresca estaría más rica pero eso es lo que tenemos ahorita y no podemos estar saliendo acuérdense porque que rica que rica tan ¡Gracias! ¡Gracias!